...que la audiencia ve justificada la investigación y anticipa, atención, un largo calvario judicial para Begoña Gómez. Pilar Alegría, ¿te has enterado? ¿Lo que es un largo calvario judicial para Begoña Gómez? Porque es increíble, ¿no? Es increíble que esta señora diga directamente que acaban de dar, acabaran con el juez peinado, cuando es todo, todo, todo lo contrario. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Pues bien, estoy bien, no me quejo. O sea que espero que todos estemos bien. ¿Cree usted que le queda un largo calvario judicial a Begoña Gómez? Explíquele usted, si cree que sí, a Pilar Alegría, ¿por qué? Explíqueselo. Bueno, Pilar Alegría es que ha mentido directamente. Es decir, es que Pilar Alegría no hace falta explicarlo, o sea, porque cuando alguien miente de esa manera tan descarada, es decir, se convierte en una máquina de lanzamiento, de propagación de un bulo tan absolutamente descarado, que el propio diario El País, don Jesús Ángel y compañía, dice que ha sido un bulo descarado, pues es que realmente has llegado a un punto de no retorno. Ya sabe, don Jesús Ángel, que el punto de no retorno es, se dice en aviación, en el despegue, cuando o despegas o te la pegas, llega ese momento, ese punto en que el avión ya o tiene solamente esas dos opciones, o despega o se la pega. Pues aquí, en este caso, ha llegado al punto de no retorno en que ya la única opción, la única alternativa ha sido lanzar un bulo descarado, lo cual indica hasta qué punto llega la desesperación del Gobierno. Yo creo que lo de la intervención de Pilar Alegría de hoy ha sido la prueba palpable, es decir, la prueba del algodón de que el Gobierno está en una fase de auténtica desesperación. Lógicamente, en esa desesperación hay elementos que pueden confluir. Ya se está hablando de la relación más tensa entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Se está hablando de que Pedro Sánchez podría soltar lastre para parar el caso de Begoña Gómez directamente en ella y que no vaya más allá, porque claro, si Begoña Gómez va para adelante, la pregunta del millón, ¿quién es, en un delito de tráfico de influencias, quién es la persona que ha hecho posible ese delito de tráfico de influencias? Hombre, ¿no sería propio, don Jesús Ángel, soltar lastre, como ha dicho hoy algún medio, de un hombre enamorado? ¿No sería propio de un hombre enamorado, yo creo, no? ¿De qué? ¿Se ve muy enamorado? ¿No le parece? ¿Usted cree que un hombre muy enamorado va a hacer pasar a esta señora por donde está haciendo pasar? Bueno, realmente la señora yo creo que se lo ha buscado ella, ¿no? Es decir, no hay más que ver la reacción que tuvo ayer después de que la Complutense le retirase el segundo máster, el de captación de fondos, que dice que tenía no sé cuántas listas de espera de alumnos y tenía solo cuatro matriculados, ¿no? Realmente yo creo que la reacción de ella, que fue una reacción polérica contra la Universidad Complutense, demuestra que ella tiene su propio carácter y su determinación para estar fuera de la realidad. Es decir, es que ella realmente, para empezar, ¿cómo puede aspirar a decir que contribuiría a lo que sería? Dice que la cancelación del máster ha sido un perjuicio para lo que es los derechos de la educación, de la gente y tal. Pero, ¿qué vas a educar tú si no tienes ninguna titulación reglada? Es que, vamos, o sea, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, el mundo académico, pues lo he vivido familiarmente, en todo mi ámbito familiar, pues estoy rodeado de doctores, de catedráticos, sé lo que es el mundo académico y realmente es que me parece un insulto total lo de Begoña Gómez. Y más decir, esta reacción, cuando yo sé el esfuerzo que supone hacer una tesis doctoral, sacar una cátedra o una oposición, porque lo he visto familiarmente desde muy pequeño, ¿no? Y entonces, quiero decir, el ámbito académico que puede tener para justificar que pueda estar al frente de esos másteres o ser codirectora, porque tuvieron que ponerle un director con una titulación para poder cubrir semejante dislate, pero si es que no tiene ninguna titulación reglada, esta mujer no sabe lo que es las exigencias que hacen falta para cualquier persona que quiera verdaderamente convertirse en la universidad, en alguien capacidad de formar a la gente, ¿verdad? Es una... y luego, con respecto a lo que me estabas planteando de si va a ser un calvario, hombre, hay un tema que la audiencia no es que lo haya retirado, es que le ha dicho al juez Peinado, si consigue usted más elementos probatorios que pudieran destacar o resaltar, aparte de las siete reuniones, con el que fichó Globalia, ¿verdad? Aire Europa, o el Grupo Globalia, para el tema de recuperar la deuda de Venezuela, que es precisamente Víctor de Aldama, el que acaban de detener ahora por otra trama, ¿verdad? Para hacer el desfalco, la hacienda, ¿no? De decenas de millones de euros. Verdaderamente es un personaje que está metido en todo, pero ahí hay una historia que también afecta mucho a Pedro Sánchez, que no la va a poder tapar, y es la conexión El Bas del pueblo portugués, donde está radicado su hermano, ¿no? El hermano de Pedro Sánchez. Bueno, está radicado oficialmente, porque dicen que está viviendo en otro sitio, pero vamos, donde está oficialmente radicado para no tener que cotizar en España. Entonces, la situación es muy complicada, en general para la familia, pero para Begoña, que le han dicho al juez, usted este tema déjelo, salvo que consiga algún indicio probatorio más, pero no le han dicho que hubiera errado en intentar investigarlo, sino que, bueno, hasta que consiga alguna prueba puede llevarlo para adelante. Pero lo que le ha dado un placer, un aval total y absoluto para investigar, es en el caso de Barrabés, donde la propia audiencia de Madrid dice que resulta absolutamente llamativo el incremento, ¿verdad?, de los vínculos, de la facturación de Barrabés con respecto a lo que sería el tema público desde que empezó la relación con Begoña Gómez. Es decir, que ahí hay un elemento objetivo, que cuánto estaba facturando por contratos o con las administraciones públicas y cuánto ha facturado después y en qué relación y en qué medidas ha incrementado. Eso es objetivo. O sea, ahí no hay mucho que decir. Y si es objetivo, habría que ver por qué se ha podido producir y ahí hay indicios que hay que investigar. Por lo tanto, ese asunto está en marcha y luego el tema del software es que ha metido la pata de Begoña Gómez. El tema del software es evidente que es blanco, como decía Bolaño, blanco y en botella. Señor Sancho, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Y gracias igualmente y un abrazo para todos.